Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su espacio, Consejos para Autores, una iniciativa que auspicia la unidad editorial y la dirección de investigación de la Universidad Técnica de Machala. El día de hoy veremos el tema titulado El título del artículo de investigación, escrito por Rafael Reviso para el blog Escuela de Autores de Revista Comunicar. El título Describe el contenido del artículo de forma específica, clara, exacta, breve y concisa. Permite al lector identificar el contenido del trabajo fácilmente. Ayuda a los gestores informativos a catalogar y clasificar el material con exactitud. Atrae al lector. El título debe componerse una vez que el trabajo está completado o finalizado. El principal error de un título es que esté desconectado de la realidad del artículo que representa, es decir, que se indique que se ha hecho algo que realmente no se ha conseguido. Errores en la escritura del título Manuel Movenrieg clasifica los errores de los títulos en tres categorías. Primero, errores de claridad. La claridad es la sintaxis correcta y vocabulario al alcance de los lectores. En cuanto a los errores, se habla del uso de palabras ambiguas, jergas, abreviaturas y siglas. La concisión es la brevedad en el modo de expresar los conceptos. Efecto de expresarlos de forma terminada y con el menor uso de palabras. Los errores de concisión se dan cuando el título es demasiado extenso, excede las 15 palabras o demasiado breve, títulos inespecíficos y telegráficos. También existen errores en el uso de las preposiciones y artículos. Finalmente, los errores de sobreexplicación se dan cuando hay una declaración o exposición repetitiva e inútil de un concepto que se da por supuesto. Ejemplos, estudios sobre, investigación acerca de, informe de, contribución a, resultados de un estudio sobre, análisis de los resultados de. Estos errores hay que evitar al momento de escribir nuestro título de investigación. Esperamos que este tema haya sido muy útil para cada uno de ustedes. Y los esperamos en una nueva cápsula de consejos para autores. No olviden seguir nuestras cuentas institucionales. Muchas gracias por su atención.